Gracias, buenos días, Renato, amigos televidentes del programa Frente a Frente. Nos encontramos desde la ciudad de Washington, D.C. Me acompaña esta mañana el presidente de la República, Juan Orlando Hernández. Luego que ha tenido una agenda sumamente intensa, se ha reunido con senadores, con congresistas aquí en Washington. Y hoy es la reunión cumbre de este plan conjunto integral que se busca en los países del Triángulo Norte de Centroamérica, Guatemala, Honduras, El Salvador. ¿Cuál es la propuesta de Honduras, presidente? Buenos días y gracias por atendernos. Buenos días, Jerry. Un saludo allá a Renato y a nuestro querido pueblo hondureño que está pendiente de este programa. Yo quisiera empezar por aclarar que la reunión en el Congreso, tanto con los diputados como con los senadores, es sumamente importante. Porque al final ellos son los que aprueban los recursos. Obviamente que la reunión con el presidente Obama y con el vicepresidente Biden es también importante. Y después de esta entrevista voy a una reunión con el presidente del BID. Yo diría que es en su conjunto la importancia que debemos de darle a cada aspecto de esta visita. Lo primero es lograr que Washington, y cuando digo Washington me refiero a los líderes que toman las decisiones, comprendan que una Honduras, una Centroamérica, con violencia a raíz de las drogas, con falta de oportunidades, una Honduras o una Centroamérica con un crecimiento económico que no va al ritmo del crecimiento de su población, es un enorme costo y riesgo para la seguridad de Estados Unidos. Por el contrario, si Centroamérica es una zona de paz, de crecimiento, de prosperidad, es una gran inversión para Estados Unidos. Eso es lo que queremos que los líderes aquí en Washington entiendan. Y para llevarlos a ese punto hemos venido usando también información de sus propias agencias de Estados Unidos. Hay un mapa muy revelador de dónde salen los niños inmigrantes, este gran flujo, y cuando usted lo contrapone al mapa del flujo de la droga que genera violencia, usted mira que calza perfectamente en el caso de Honduras. Y de ahí la tesis de que tráfico de drogas genera violencia, violencia genera migración, menos oportunidades, y les hemos explicado que este monstruo del crimen organizado no solamente tiene la faceta del tráfico de drogas, son las mismas redes que también se dedican al tráfico de personas, son los coyotes, los que regresan con armas de Estados Unidos a Centroamérica o a Sudamérica, y regresan los dólares, producto de la droga, a Centroamérica y a Sudamérica. Y que ese monstruo, ellos deben de entender que tiene un pie aquí en Estados Unidos, y también en Centroamérica y México. Y que por eso el abordaje a este problema debe ser un abordaje integral y buscando solucionar la raíz del problema. Hay que atender a los niños que están aquí. Y hemos exigido que se respete el interés primordial del niño, el deseo natural de reunificarse. Eso tienen que respetarlo. Ahora, si viene una familia que no tiene parientes aquí, que la ley no le ampara, o los principios internacionales no le ampara, pues nosotros, nuestra obligación es recibirlo. Pero también hemos dejado claro que buena parte de la economía pujante de este país tiene que ver con los migrantes y tiene que ver con los latinos, con gente que no está documentada pero que trabaja honradamente. Y les hemos dicho que nuestros niños que vienen aquí no son delincuentes, son seres humanos. Son seres humanos vulnerables. Que no quisiéramos nosotros que pasaran esa odisea. Pero si no entendemos que hay que trabajar juntos, estamos en problemas. Pero yo diría, Jerry, que lo de ayer fue bastante esperanzador. Mi única preocupación, y tengo que decirlo con franqueza al pueblo hondureño, al pueblo centroamericano, es que estamos a las puertas de una elección legislativa. Y el Partido Demócrata y Republicano están en una lucha muy fuerte. Yo esperaría, y se los he pedido a ellos, que ese debate electoral no vaya a seguir causando daño a esta iniciativa. Que es una iniciativa que creo que, por primera vez ellos lo reconocen, que ha venido Centroamérica con posiciones claras, y ellos ya se dan cuenta de lo que estamos haciendo. Una de las propuestas que llevarán ustedes los mandatarios del Triángulo Norte es justamente aplicar o ajustar un tipo de plan Colombia, un plan Mérida, a la situación centroamericana. Yo diría que más es una mezcla entre el plan Colombia y lo que fue en aquel momento que ni usted ni yo habíamos nacido, pero que fue muy exitoso según la historia, lo que lanzó el presidente Kennedy, la Alianza para el Progreso. Al final lo que queremos es un trabajo en conjunto que genere oportunidades económicas allá, de crecimiento económico, que reduzca la droga, la violencia, acción social, educación, emprendedurismo, y eso parte de lo que le hemos dicho aquí a los líderes en Estados Unidos. Si usted reconoce que Centroamérica próspera con una economía en crecimiento, con niveles de seguridad bastante aceptables, es una gran inversión para Estados Unidos. Aquí también el general Kelly del Comando Sur ha sido un gran activo para Estados Unidos y para Honduras, porque tristemente, Jerry, tenemos que reconocerlo. Yo les decía a ellos hablando ayer, es impresionante el nivel de desinformación que tienen, o el desconocimiento. Por eso creo yo que ha valido la pena venir a conversar con ellos, y yo miro con esperanza este tema. Pero, de igual forma, tenemos que seguir haciendo nuestro trabajo nosotros allá. Lo óptimo sería que ellos participen, si no, pues también seguiremos. Presidente, son 57 mil niños que hablan las estadísticas, que en los últimos días han venido a este país de forma ilegal, no acompañada. Y tengo entendido que usted va a pedir una especie de asilo político, o que se otorguen algunas visas especiales. Jerry, yo no quisiera tocar ese tema como un tema dado, porque he venido a hacer crítica también aquí de la ambigüedad, o la falta de claridad en la política migratoria de Estados Unidos. Creo que de eso se han agarrado los coyotes, para perversamente abusar de la necesidad de reunificación de las familias. Y eso es parte del problema. Yo diría que hasta que conversemos con el vicepresidente Biden y el presidente Obama, tendremos algo concreto y de ahí partiremos. Tenga la plena seguridad el pueblo hondureño, que estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo aquí. Hay muchos amigos que están ayudando, pero también estamos en un momento electoral crítico. Que ojalá periodistas como usted, Renato y otros paisanos nuestros, como lo he pedido a otros latinos, le hagan el llamado al público estadounidense a que le pidan a sus líderes políticos en Washington que por la elección que viene, no vayan a descuidar este problema. ¿Qué otros puntos contempla la agenda con el presidente Barack Obama? Tengo entendido que se reúnen hoy a las 2 de la tarde, hora de Washington. Bueno, tenemos unos temas de orden bilateral que tienen que ver con el tema de seguridad. O sea, me refiero bilateral, Honduras, Estados Unidos, que yo prefiero ya reservarlo porque tiene que ver con la seguridad del país. Básicamente, de lo que se trata en términos generales es que realmente tengamos un acompañamiento desde parte de Estados Unidos. Un acompañamiento efectivo. Algunos cables internacionales hablan de que su propuesta lleva consigo la petición de fondos de un monto específico. Algunos hablan de 270 millones de dólares. En realidad, ¿ustedes buscan que se apruebe una partida especial para atender este problema de la migración? Bueno, algunos congresistas con los que hablamos en Honduras han sido de la idea, porque le hemos dicho, nosotros estamos invirtiendo una enorme cantidad de recursos. ¿Cuál es el aporte que ustedes van a dar? Entonces, ellos han dicho que están dispuestos a apoyar. Sin embargo, no se ha precisado. Aquí hay tres momentos, Jerry. Algo que la administración del presidente Obama, el ejecutivo, puede impulsar de sus propios recursos. Una tercera oportunidad sería, antes de las elecciones, o sea, ellos se van en dos semanas, aprobar algo por la vía y la emergencia. Y una tercera oportunidad es el presupuesto del próximo año. Pero también aquí queremos ser muy cautelosos. Porque hubo una cumbre hace años en Guatemala, y se habló de un programa que se llama CARSI. Se hablaron de casi 3 mil millones para la región. Yo participé hace dos años en una reunión en Honduras, ahí estaba el vicepresidente Biden, y al reclamo de todos los presidentes de Centroamérica, es que no había llegado en nada. Todos nos sentimos que esa fue una, como decimos en Honduras, una mala pasada, una broma pesada. Entonces, estamos queriendo ser concretos. Y bueno, nadie quiere ser engañado en un tema tan delicado como este. Muchas gracias, presidente. Sabemos que su agenda hoy es apretada. Le agradecemos por esta oportunidad para el programa Frente a Frente con Renato Álvarez. Renato, nosotros estaremos llevando cada momento de las reuniones que sostenga el presidente de la república. Llevaremos la información detallada sobre los resultados de este plan conjunto integral que buscan los presidentes del Triángulo Norte, Guatemala, El Salvador y Honduras. Regresamos hasta estudio. Gracias, Juan Carlos, amigos televidentes de TN5 Express. Les saludamos desde aquí, de la capital de los Estados Unidos, Washington, D.C. Justamente hoy se llevará a cabo la reunión entre los presidentes del Triángulo Norte, el presidente Otto Pérez de Guatemala y Sánchez Herén de El Salvador y Juan Orlando de Honduras, con su par de Estados Unidos, Barack Obama. La reunión se llevará a cabo a las 2 de la tarde, hora de Washington, 12 del mediodía, hora de Honduras. Juan Carlos, quiero decirte que lo que buscan los presidentes del área del Triángulo Norte es un plan integral, buscando el apoyo de los Estados Unidos para frenar no solamente el fenómeno de la migración, sino que las causas de la pobreza y también el combate a la inseguridad, que esto también ha provocado parte del éxodo humano, donde centenares, se habla de más de 12 mil niños hondureños que estarían aquí en los centros de detención de los Estados Unidos, estarían aquí detenidos en algunos albergues especiales. Se espera que la reunión se lleve a cabo a las 2 de la tarde. Hablábamos de forma más temprana con el presidente de la República y nos decía que lo que buscan ellos es activar un plan de la prosperidad. Como se implementó en la década de los 80, se quieren hacer algunos ajustes, no necesariamente hablar del Plan Mérida, Plan Colombia, sino que hacer un propio plan para el Triángulo Norte. Se le denomina, o la propuesta que ha llevado el gobierno de Honduras, es un plan para la prosperidad, donde no solamente se trate el tema de la crisis humanitaria, sino que también ir más allá, atacar las causas que provocan este éxodo humano. El presidente Juan Orlando Hernández nos decía que hoy la reunión con el presidente Barack Obama, una reunión inédita, es sumamente importante, pero también se han realizado algunos cabildeos en el Congreso con un congresista de los Estados Unidos y también representantes del Senado, ya que aquí es donde finalmente se aprueban todas las decisiones políticas que toma el gobierno de los Estados Unidos. Hoy el presidente Juan Orlando se reúne a las 2 de la tarde con el presidente Otto Pérez, Sánchez Serén, en la Casa Blanca con el presidente Obama. Pero sin duda alguna, esta reunión es trascendental, inédita, para atender este problema, sobre todo que vivimos los centroamericanos. Y también se ha remarcado la importancia también de hacer este lobby, este cabildeo, con congresistas, y también con miembros del Senado. Y es que también se enfrenta un problema. Este año son las elecciones en el Congreso de los Estados Unidos y el presidente Juan Orlando Hernández le ha pedido al gobierno de este país que pese a que exista un ambiente político no se vaya a distraer la atención del problema migratorio. Es una crisis humanitaria que también afecta a los Estados Unidos. Juan Carlos, ¿tienes alguna consulta? Sí, desde luego, Jerry. Pues el presidente de los Estados Unidos presenta también problemas enormes. En el Congreso todavía no se le ha aprobado los recursos que ha solicitado. Y ya la próxima semana el mismo Congreso está en receso. Influirá de una u otra forma ciertas determinaciones que tomen los Estados Unidos a tu criterio, desde luego. y las propuestas que lleven estos tres presidentes en la reunión hoy con el propio Barack Obama. El presidente Juan Orlando Hernández ha dicho que no quiere generar la gran expectativa, pero sin duda alguna este es un problema que afecta a la seguridad y lo que es es un problema migratorio para los Estados Unidos y que también se ha desbordado. Están enfrentando también ellos una crisis humanitaria porque tampoco estaban preparados para atender a más de 57 mil niños que en los últimos dos años han ingresado de forma ilegal y no acompañados aquí a los Estados Unidos. El presidente Juan Orlando Hernández nos decía de que además de la importancia de la reunión hoy ellos han centrado también su agenda política en crear conciencia en lo que son los congresistas y el Senado ya que aquí donde se aprueban las leyes las determinaciones finales y justamente hay 12 millones de inmigrantes que viven aquí en los Estados Unidos que están esperando que justamente en el Congreso Nacional se apruebe la reforma migratoria la cual ya fue aprobada en el Senado. Imagínate que hay 12 millones de migrantes que están esperando esta reforma migratoria y por ende a esto se viene a sumar el problema de más de 57 mil niños que han cruzado la frontera a los Estados Unidos.